Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de servidores de la nueva era. En donde estén les envío mi amor, mi luz, que es la misma luz y el mismo amor que existe en el corazón de ustedes, en la esencia de ustedes y en la de todos aquellos que los rodean y están al lado de ustedes, junto a ustedes, para evolucionar. En este proceso de aprendizaje, iluminación y servicio que todos estamos manifestando humildemente para la transmutación de todo lo erróneo e imperfecto que ha sido sembrado en la tierra y en la mente de los seres humanos por aquellos que han elegido la ignorancia, la maldad y la iniquidad como camino de su manifestación y como camino de aprendizaje. Estamos en vísperas de un renacimiento de la luz que se va a manifestar en el corazón, en la mente, en el pensamiento, en el sentimiento, en la palabra y en la acción de los millones de seres de luz que hemos venido humildemente a la tierra, a colaborar en la transmutación, como dije al principio de este video, de todo lo erróneo e imperfecto. La mentira no tiene ningún poder, no es real, lo mismo que la iniquidad y la maldad que ha sido sembrada por miles de años por un grupo de seres que se asocian o vibran con las energías involutivas y con todo aquello que no pertenece ni a nuestro amado Padre Creador ni al amor característico de él. Más allá de todo credo, de toda religión, de toda creencia, está la verdad. La verdad no pertenece a ningún credo, a ningún profeta. La verdad es y el único que tiene potestad sobre ella es el único Padre Creador Supremo y Todopoderoso que no es un nombre, no puede contenerse, no puede enmarcarse bajo ningún concepto, mucho menos mundano. Él es omnipotente, omnipresente, omnisapiente y omni-todo. De él venimos y hacia él estamos regresando a medida que vamos cumpliendo con el propósito que se nos ha dado y por el cual se nos ha dado existencia y vida. Es fundamental empezar a tomar conciencia de que no hemos venido a este mundo de vacaciones como nos han hecho creer erróneamente aquellos seres que se han encargado directa o indirectamente de nuestra formación o nuestra educación. La vida no es un pasatiempo, la vida tampoco es el dilapidar la energía de la manera que nos plazca. La vida no es una competencia inhumana, irracional o indiscriminada para la acumulación de bienes que si no se le dan una utilidad divina o para el servicio divino pasan a ser una carga inútil e innecesaria. La vida no es una diversión sin fin en la cual podemos violar cualquier ley o trascender cualquier límite sin consecuencia alguna. Los tiempos en los que los seres asociados a la ignorancia, a la maldad, al egoísmo y a la iniquidad han concluido, es decir, todo lo que ha sido permitido desde lo superior como un hándicap o un tiempo en el cual se dio la oportunidad al ser humano de asumir sus propios errores, reconocerlos, concientizarlos y trascenderlos a través del perdón hacia sí mismo, a través del perdón hacia aquellos a los seres que se han ofendido ha concluido, ha concluido, el tiempo de profetas y religiones ha concluido. Es el tiempo del despertar espiritual en el cual cada uno va a despertar en su propia conciencia en la conciencia que ha obtenido como consecuencia de de su manifestación, trabajo, servicio hecho y realizado a lo largo de esta encarnación en este tiempo de revelaciones y de manifestación divina la verdad no va a ser no va a poder ser tapada por nada ni por nadie no va a poder ser encubierta, tergiversada por ningún argumento falaz ningún intento de manipulación ningún intento evasivo por parte de de ningún ser y de ninguna energía involutiva la verdad va a salir a la luz de la misma manera que van a salir a la luz todos nuestros errores cada uno de ellos todas nuestras faltas y no como un castigo ni una condenación sino simplemente como una manifestación de lo que cada uno de nosotros ha hecho con el tiempo de vida que se nos ha prestado como siempre les comparto la verdad es independientemente que se crea o no en ella la verdad es inconmensurable es inmutable no se la puede delimitar ni tampoco tergiversar como han intentado durante miles de años aquellos seres que viven en la mentira en la oscuridad que la oscuridad es falta de información aquellos que viven bajo los preceptos del egoísmo y que se dedican o dedican el tiempo de vida que se les ha prestado no a a practicar o ejercer el bien sino a intentar abusar de los recursos planetarios intentar sacar ventaja sobre sus semejantes e intentar sacar provecho a costa de sus semejantes nosotros no estamos para juzgar de hecho nadie juzga ni levanta el dedo contra nadie pero como seres de luz y amor tenemos el derecho el deber y la obligación de manifestar las cosas como son todos debemos afrontar la verdad nos duela nos guste o no nos guste o no nos duela y afrontarla de la mejor manera con humildad para aprender para evolucionar y para lograr la mejor versión de nosotros mismos para la bendición del bien en nuestro entorno y en nuestros semejantes negar no es algo que va a colaborar en nuestra evolución hacer un hoyo y esconder la cabeza adentro de un hoyo tampoco nos va a ayudar mirar hacia otro lado tampoco va a colaborar en nuestra evolución la única forma que vamos a poder trascender este momento difícil para todos es con humildad con tolerancia paciencia con mansedumbre de corazón y con amor en la conciencia y la acción por eso para poder trascender el dedo acusador de los inícuos o de aquellos que se dedican a criticar y a juzgar y no solucionan nada ni en sus propias vidas ni en la de los demás la única forma de trascender las injusticias que son generadas por aquellos que creen tener poder y que se abusan de una posición o de una ventaja para poder vivir a expensas de los demás o denigrar a los demás es amando y sirviendo y por sobre todas las cosas trabajando en uno mismo en asumir la responsabilidad de los propios actos es decir todos los errores que hemos cometido traerlos al consciente para dejarlos ir de alguna forma sin culpa sin ninguna carga negativa pero con la responsabilidad y el compromiso de trascenderlos de no volver a cometerlos y de trabajar en uno mismo para revertir los efectos negativos que han sido generados por nuestro comportamiento erróneo o o por nuestras equivocaciones entonces en vez de señal perder tiempo en buscar culpables en levantar el dedo contra otro en ejercer la crítica contra otro como si eso fuese a aportar algo positivo para nosotros tenemos que comenzar a mirarnos a nosotros mismos y aceptar todos nuestros errores que son muchos y si hablo de tus errores pero también hablo de los míos o sea en realidad estoy hablando de mis errores que son los errores que cometemos la gran mayoría de la humanidad entonces cuando uno aprende a decir me equivoqué y con humildad con amor con paciencia comienza a trabajar en trascender ese error primero no volverlo a cometer después en pedir perdón después en pedir guía y existencia divina para poder enmendar rectificar redimir corregir el error y más adelante poder actuar desde el nuevo estado de conciencia adquirido con valores guiados por valores más elevados para la bendición del bien en todo lo existente a nuestro alrededor y para que a través del ejemplo podamos guiar hacia otros semejantes hacia el encuentro consigo mismo hacia la conexión con como dije hace un instante con valores más elevados y de esa forma colaborar con el sistema colaborar con el planeta colaborar con la creación en la elevación de espíritu y conciencia en comunión con la voluntad de nuestro creador que nos guía y ese amor que ha sido impregnado en cada una de nuestras células para que podamos irradiarlo y compartirlo a través de las distintas manifestaciones que tenemos disponibles es decir a través del pensamiento a través del sentimiento a través de la palabra a través de la acción es fundamental la liberación de nuestra mente de todas las tonterías y y asuntos sin importancia con la que la hemos mantenido ocupadas durante años nuestra mente necesita ser purificada y para ello tenemos que ejercer un esfuerzo intencional y consciente en una sola dirección que es la de la purificación transmutación de todo lo erróneo y la manifestación del amor en todo momento circunstancia y lugar dejar ir todas aquellas cosas que han envenenado nuestro corazón y nuestra mente durante años y que nos han mantenido esclavos de de conceptos e ilusiones y ideas erróneas nos han mantenido dependientes de ilusiones esclavos de energías que nada más destruyen y no aportan nada positivo a nuestra existencia ni a la de los demás ni la de aquellos que decimos que decimos amar porque no es lo mismo decir te amo que amar entonces para poder comenzar la transformación interna uno debe primero aceptar aceptarse a sí mismo con sus defectos y sus virtudes y aceptar la posibilidad de que uno puede equivocarse igual o más que los demás trabajar en la aceptación de que uno puede corregir el rumbo por más largo y profundo que haya sido el desvío del camino correcto del camino original siempre hay una posibilidad para cambiar siempre hay una posibilidad para mejorar entonces dejemos de juzgar al otro de buscar culpables dejemos de juzgarnos a nosotros mismos y empecemos desde el amor a tomar responsabilidad por aquellas cosas que podemos y debemos cambiar mientras tanto y mientras se da el aprendizaje de los nuevos conceptos mientras vamos elevándonos poco a poco seguimos actuando de forma inmutable devota permanente en la atención de las necesidades que sufren de los que sufren igual o más que nosotros seguimos trabajando simultáneamente a nuestro aprendizaje en amar en multiplicar el bien en ser instrumentos de amor ser instrumentos de paz y recordando y tomando conciencia de que nada material puede sustituir el amor de otro ser que ninguna posición social ningún privilegio social ningún título ningún dinero puede reemplazar la paz la felicidad y la libertad de poder gozar de buena salud de de tener seres amados alrededor y de poder por gracia divina tener entendimiento discernimiento sabiduría fe y amor para compartir para para vivir para entregar y para expandir conscientemente a través de nuestras obras nada es fácil eso no significa que no sea posible las dificultades que aparecen en nuestra vida nos capacitan nos fortalecen y están adecuadas exactamente a nuestras capacidades posibilidades hacia a nuestro estado de conciencia entonces tenemos que volver un poco la mirada hacia nosotros mismos no para ejercer el egoísmo ni para aislarse de los demás sino para contemplar sin juzgar desde la paz y desde la armonía cuáles son nuestras virtudes donde donde y cómo podemos compartir y dar ese amor que nos conforma de manera que sea una inversión útil para la bendición del bien en nuestros semejantes y en el entorno existen muchísimos conceptos mucha información y es importante mantenerse centrado en la humildad y en el amor para no enloquecerse ni distraerse ni confundirse con la con el advenimiento de tantos conocimientos y de tanta información debemos saber que tanto demasiada luz como demasiada oscuridad generan un mismo efecto que es el de no dejan ver la ceguera si nos colocan un foco frente a los ojos con mucha potencia no vamos a poder ver absolutamente nada de la misma forma que si apagamos la luz en un cuarto completamente sellado y cerrado si y vamos a estar privados de la visión o sea no vamos a poder ver con claridad entonces este concepto viene con la siguiente intención que es la de aprender a discernir que las cosas tienen un tiempo y van sucediendo de forma paulatina paso a paso por lo tanto la ansiedad no debe tener lugar en nuestro accionar porque la ansiedad precipita el error y no permite alcanzar la conciencia del discernimiento para la elevación de conciencia y la trascendencia de toda dificultad todo aprendizaje y todo error de forma natural y espontánea entonces paso a paso debemos por eso trabajar la humildad la paciencia la tolerancia para ir a un ritmo acorde a nuestra naturaleza a nuestro estado de conciencia a lo que necesita también el planeta de nosotros todos somos únicos e irrepetibles por lo tanto nadie puede hacer el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros y nosotros no podemos hacer el trabajo que le corresponde a otro tenemos que aprender a respetarnos y a respetar a respetar al otro tal cual es y amarlo tal cual es más allá de que estemos o no de acuerdo con sus manifestaciones o con sus obras pero no somos quienes para juzgar no tenemos ni la autoridad ni la conciencia para hacerlo porque desconocemos los motivos que impulsan a ese ser a tomar las decisiones que toma y a estar en el estado de conciencia en el que está son tiempos de iluminación en el cual cada uno va a compartir con su entorno y con sus semejantes la luz en la medida de que ha logrado su propia purificación y ha alcanzado un estado de conciencia superior superior no significa más que el otro un estado de conciencia superior obedece el concepto o hace alusión a a una mente que ha conseguido trascender su propio ego y alcanzar y ha alcanzado la comunión con el amor entonces una conciencia superior es aquella que ha logrado trascender los apegos los caprichos del ego y que está disponible y dispuesta para la manifestación de la luz compartida hacia todos y hacia todo bueno espero que colaboren estas palabras a su bienestar a su iluminación y al avance en su camino de aprendizaje recuerden que las cosas no son como queremos que sean las cosas son como son y el querer que las cosas sean de una u otra forma tiene un dejo de egoísmo y también un dejo de ignorancia porque nosotros somos hijos y servidores del creador y hemos venido a servir a la creación no hemos venido a dar órdenes o a que nos sirvan lamentablemente tenemos que aceptar ese concepto erróneo que tenemos que trabajar también en transmutarlo y trascenderlo de creer que el creador nos debe algo o el creer que el creador tiene obligaciones para con nosotros o el creer que él nos castiga de alguna u otra forma porque son conceptos erróneos y que nos han perjudicado como individuos y como humanidad durante mucho tiempo nosotros estamos para servir ese es el el propósito fundamental por el cual se nos ha prestado la vida y se nos ha prestado la energía de vida que de la cual somos responsables ¿si? por su uso y y por la utilización en los distintos momentos de nuestra existencia todos hemos venido a amar aprender a amar y servir cada uno desde el lugar que le ha tocado porque la casualidad no existe pero todos estamos sirviendo con nuestra sola presencia vos que estás del otro lado tus semejantes todos están sirviendo porque en todos y en todo existe la luz y el amor de Dios del creador eso no significa que todos tengan la misma conciencia o la misma posibilidad y capacidad para manifestar ese amor hay muchos que aún están dormidos y que no son conscientes de que el amor está en sí mismo que la verdad está en sí mismo dejen de idolar de atrar de buscar sábelo todos o de o de perder energía en compararse con los demás en buscar protagonismo popularidad fama o buscar sobresalir o ser más que el otro porque no van a ser más que malgastar la energía de vida que tienen y el tiempo de vida que se les ha prestado comprendan de una vez que nadie es más que nadie y como siempre digo y no me voy a cansar de repetir jamás es el creador Dios como elijan llamarlo raya y todos nosotros por debajo lo que hay debajo de esa raya no 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 hay ni mayor ni menor ni mejor ni peor ni más importante o menos importante la valía como persona no se mide por la apariencia por si sos más joven o sos más adulto por si sos tenés determinada característica física o si tenés o careces de algo todos somos igualmente amados importantes y necesarios para Dios para la creación entonces como donde está nuestra mente estamos nosotros debemos aprender a enfocar correctamente la mente y quitarla de los lugares sombríos o oscuros que no aportan nada a nuestra felicidad ni a nuestra libertad ni a nuestra evolución debemos nosotros conscientemente apartar la mirada y la mente de los pensamientos sentimientos palabras o acciones que se orienten hacia la culpa hacia la soberbia hacia el juicio hacia otro o el desdén hacia otro la denigración de otra persona debemos solamente irradiar amor paz armonía todo aquello que queremos ver a nuestro alrededor es lo que tenemos que empezar a sembrar nosotros mismos con nosotros con nuestros seres amados y con nuestros semejantes pero como nadie puede dar lo que no tiene primero tenemos que descubrir esas cosas que queremos ver manifestadas en los demás y aprender a manifestarlas para después poder compartir y guiar a otros pero debemos trabajar con nosotros definitivamente entonces abandonemos la culpa la preocupación la ira la mentira la hipocresía la apariencia no necesitas títulos para ser alguien no necesitas reconocimiento alguno para ser alguien ya eres alguien desde el momento que ha sido concebido por el creador en el infinito y desde el momento que has venido a esta tierra a través de tu madre y se te ha dado la posibilidad de llevar una vida aquí en este sector de la creación te amo te amo allí en donde estés amo a Dios amo al creador por sobre todas las cosas desde mi humildad como un ser humano común y corriente que está en esta tierra como lo estás tú del otro lado en espíritu somos todos uno porque todos hemos venido del mismo espíritu de la misma fuente de vida del mismo amor ese amor infinito que todo lo abarca y todo lo puede la mejor recompensa de una buena acción es haberla hecho la mejor respuesta ante los iniquos ante aquellos que nos ponen a prueba todos los días aquellos que atentan contra nuestra paciencia contra nuestra paz interior aquellos que aquellos que nos lastiman y nos mienten deliberadamente la mejor respuesta hacia ellos es no ser como ellos no ser como ellos es continuar de forma inmutable siendo amor en la conciencia y la acción más allá de todo lo que estés pasando en este momento recordá que el amor de Dios está en vos que la esencia del creador está en vos entonces si estás con Dios ¿quién contra Dios? y no se necesita ir a ningún templo ni a ninguna iglesia a orar si quieren ir pueden ir no hay nada malo en eso tampoco pero no es necesario porque la presencia la esencia del creador está en nosotros Dios está en todos y en todos está en nuestro prójimo está en los animales está en las plantas en los árboles en el cielo en la tierra en todos y en todos así nos han enseñado desde la religión y los distintos creos entonces si Dios está en todos y en todos también somos parte de Él entonces no necesitamos irlo a buscar a ninguna parte lo que sí necesitamos y lo que sí necesita nuestro planeta es amor amor tolerancia paciencia humildad abandonemos todas las ilusiones que tanto daño nos han hecho y tan esclavos nos han mantenido durante miles de años no importa quién tiene la razón lo que importa es que obremos todos correctamente no importa qué títulos tiene uno qué títulos tiene otro o qué privilegios tiene uno qué privilegios tiene el otro deseemos leer el bien a todos a todos y dejemos que el universo actúe practiquemos el bien seamos ejemplos nosotros de amor en la conciencia de perdón de tolerancia y de misericordia no es fácil no hay recetas mágicas los cambios no suceden de la noche a la mañana aunque uno puede iniciar el proceso de cambio en un en un instante en un chasquido de dedos el cambio en sí tiene un proceso y un tiempo no todas las semillas maduran en la misma estación seamos tolerantes con los demás porque en esa medida también serán tolerantes con nosotros los amo mucho hasta pronto